Un plazancito con el Verdolaga y sobre todo con el volei femenino porque sé que está para más y que sin duda lo va a demostrar en la Liga Argentina. Quiero presentar esta noche a Emilia Kubler, jugadora del volei femenino de Ferro. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te cortamos ahí un ratito de las vacaciones? Sí, un poquitito, pero no pasa nada. ¿Dónde estás? Por Bariloche, ahora ando recorriendo el sur. Bien, bueno, se escucha perfecto, como si estuviera a la vuelta de casa. Bueno, ¿hasta cuándo tienen vacaciones y cuándo regresan a entrenar? Nos dieron hasta el 5 de enero y ya volvemos y a full con todo. Igual me imagino que deben seguir moviéndose un poco, no sé, en tu caso quizás se te complique un poco más, pero después de tanto entrenamiento porque, a ver, uno repasa las redes sociales, le ve cómo suben cosas y cómo se entrenan y creo que fueron uno de los planteles que más entrenó de verdad cuando se abrió lo de la pandemia y de hecho un poquito antes porque ustedes se juntaban por la buena relación que tienen y entrenaban antes de que todo esto se abriera totalmente. Olvidate, no, 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 sí, nunca dejamos de entrenar. Habíamos arrancado en febrero la pretemporada y seguimos, nos pasó esto lo de la pandemia y nada, seguimos todas conectadas. Después cuando se empezó que podíamos salir a correr y demás, la verdad, con la preparadora física que se puso la 10, salíamos, tratábamos de hacer algún punto medio con algún par de chicas y salíamos todas juntas a correr, o sea, nunca, la verdad, nunca frenamos y siempre nos mantuvimos todas juntas entrenando y demás. Por Zoom, era, arrancamos primero cuatro veces o tres veces a la semana, no me acuerdo bien. Y nada, después sí fuimos bajando un poco los días, pero era siempre tener todas las semanas un plan, así que nunca, nunca le bajamos la intensidad. Y cómo fue, cómo fueron todos esos meses de pandemia, porque he leído ahí en alguna notita que sos un poco inquieta, es mentira, ¿verdad? Sí, la verdad fue, o sea, costó, costó el estar encerrado, porque fueron varios, varios meses, pero, nada, se llevó, como te digo, por Zoom, después cuando se pudo salir a correr y eso, que nos juntábamos entre las chicas, así que, bueno, nada, tratábamos de, qué sé yo, por algún lado salir, escaparse del encierro ese. En tus inicios, si no me equivoco, hacías patín artístico, puede ser. Sí. ¿Qué fue a lo que te hizo dejarlo y dedicarte de lleno al volei? Y, más que nada, fue, yo arranqué volei de grande a los 16, por un grupo de amigas que hacían, bueno, no sé si saben, hacían guap yo. Sí. Y, nada, no sé, fue como que me empezaron a joder por la altura, la altura, y me empezaron a decir, no, vos, vos, venía a volei, venía a volei, y la verdad no me gustaba para nada el deporte, y, nada, no sé, fue como que me terminé enganchando más que nada por amistades, y, nada, así fue, fui como metiéndome cada vez más y más bola. Bueno, tus amigas te metieron en el volei, como dijiste vos, pero hoy prácticamente estás evidenciando lo mismo, porque yo lo veo de afuera, y son uno de los planteles más unidos que hay, la buena onda que tienen entre ustedes, ojalá, ojalá se vea reflejada dentro del campo de juego, pero se ve que es un grupo diferente y que se lleva un bárbaro. Olvidate, sí, 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 completamente, y como te digo, también eso nos unió mucho lo que era la pandemia de estar conectadas y estar tirándonos a todas para adelante todo el tiempo, y, sí, la verdad, se unió bastante y es un hermoso grupo. Yo que estoy, este va a ser mi segundo año en ferro, siento como que estoy hace, no sé, un montón de tiempo, la verdad. Emilia, ¿quiénes fueron tus ídolos, tus ídalas, ídolas, perdón, o referentes dentro del deporte, del volei? En sí, no tengo ninguno. Quizás alguna compañera más grande que quizás en tus comienzos te fijabas. Sí, siempre pude compartir, por ejemplo, con Reiki, cancha, entrenamiento, y siempre como que trataba de mirarla y aprender siempre un poco más de ella, que tenía, obviamente, experiencias, también estuve con, bueno, Cari Zuligoy, que no compartíamos misma posición, pero como que siempre traté de desfijarme en sí la, ¿cómo se dice? La... La profesionalización, cómo eran, la manera de entrenarse y mejorar y eso. Exacto, exacto, como que siempre me terminé quedando con esa parte de las personas. Bueno, pero en sí, ídolo, ídolo, no, no tengo ninguno. Bueno, o sea, es que me diste el pie para hacer una pregunta que, bueno, le iba a hacer más adelante, y ya que nombraste a Karina, y sabemos lo bien que le está yendo en España, y que en Villadora siempre es, bueno, es una leyenda y que lo hace bien, y me da el pie para preguntarte, porque lo digo en cada entrevista que tengo con alguna de ustedes, y es la realidad, ese plantel estaba para más, claramente el que descendió, bueno, con Karina, con vos, con Meli, bueno, que se tuvo que ir a España, también con Julieta Bélico, bueno, a ver, no quiero terminar, Chulavera no estuvo, pero también lo hizo Vogel, así que daba para más ese plantel. ¿Por qué creés que se dio lo del descenso? Porque hoy se está hablando de la Liga Argentina, pero, bueno, Ferro tiene que volver a primera más adelante. ¿Por qué creés que sucedió? Yo creo que fueron internas, porque como vos decís, teníamos un equipazo, individualmente todos eran muy buen nivel, pero fueron como malestares, no sé, fue un conjunto de muchas cosas que fue pasando este año, y nada, tuvo que pasar, ya está. Lo trato de mirar que fue un aprendizaje, y listo, hubo muchas cosas en el medio, en todo ese equipo, que nosotras jodíamos a veces, pero decíamos como que teníamos que escribir un libro de todas las cosas, pero, como vos decís, igual, era un equipo muy bueno, pero, nada, tuvo que descender. Sí, a ver, me tocó seguirlo de cerca, y particularmente creo que Argentinos de Castelar tenía un muy buen equipo, no sé si mejor que ustedes, pero estaba mejor, pero no así ciudad, quizás, que terminó clasificando octavo, y terminó con su duelo con Banco Provincia en playoff, y sorprendió, de verdad, que Ferro descendiera. ¿Cómo se preparan ahora, más allá de que lo primero es la Liga Argentina, y que, bueno, es la primera vez que lo juegan, y con tanto esfuerzo que se hizo para que Ferro pudiera estar, ¿cómo se preparan también después, mentalmente, para poner a Ferro en el lugar que se merece? No, yo creo que estamos todas motivadas, y estamos todas con el mismo objetivo de, bueno, como vos decís, primero está la Liga, pero nuestro objetivo, principalmente, es volver a División Honor, y estamos a full, todos trabajando, el entrenador, la preparadora física, estamos como todos muy metidos, y todos con el objetivo a pleno en la cabeza. Sabemos que el bola y femenino está en el proceso de la profesionalización, también que la realidad de cada club es distinta, y aparte de toda la situación que se está viviendo con la pandemia, te quería preguntar, ¿cómo es la situación económica? ¿Si están recibiendo alguna paga, algún viático? No, por ahora no estamos recibiendo nada, no sé ahora cómo va a ser con el tema de la Liga y después el torneo en sí, pero no, por ahora no estamos recibiendo nada de parte del club. Bueno, ahí es donde hablo del compromiso, y lo que es ese grupo, ¿no? Porque como les decía, se empezaron a entrenar mucho antes que otros clubes que sí, tienen una paga importante, y hoy ni siquiera están recibiendo ayuda económica y quieren poner a Ferro en el lugar que se merece. Es que creo yo que no, en sí, nosotras, no veo que nos importe tanto la plata, sino que es el deporte o es lo que nosotros adoramos al deporte. Lo hacemos con pasión y nada. Obvio, cada una deja millones de cosas por estar ahí entrenando, y como vos dijiste, desde febrero, que nosotras nunca frenamos, mismo los entrenadores que le bajaron el sueldo y demás, y siempre estuvieron firmes, dando todo y ocupándose al 100%, porque vos les escribías un sábado, un domingo, y ellos estaban ahí, nada, respondiéndote, tenías algún dolor, tenías algo, te pasaba algo, y estaban ahí. Entonces, por eso también te digo que estamos al 100% con la cabeza en volver a ascender y, como vos decís, poner a Ferro en su lugar y donde se lo merece. Emilia, es una pregunta que reitero cada vez que entrevistamos a alguien de Ferro, lo hicimos con Kevin Hernández, con Lucho Mazzarelli, con Eric Thomas, también con Fernando Miranda en fútbol, bueno, con Meli, con Julieta, cuando estuvieron en el programa. ¿Qué le hace Ferro a la gente? Porque evidentemente algo pasa, para que ustedes sean tan unidas, para que el club sea así, y para que entreguen lo máximo, a veces hasta sin cobrar o no recibir nada. Te soy sincera, no sé, es el grupo, también mismo cuando me entrevistaron para la revista que dije, es como una familia, te atrapan, yo desde el minuto uno que entré, ya me sentía como parte de todo el plantel, del equipo, sentía como que ya era de Ferro de hace años, y no sé qué es lo que hay ahí, pero no sé, pasión será, pero no sé, es muy lindo club la verdad, y estoy muy contenta. Bueno, se viene la Liga Argentina, me imagino que ya habrás repasado varias veces el grupo que le tocó, ¿cómo lo ves? ¿Qué chances creés que tienen? Yo, conociendo a todos de cerca, creo que si están en un buen nivel pueden hacer un gran torneo, hay equipos que se han desarmado, jugadores que se han ido, lo de la pandemia complicó mucho el volei, han emigrado muchas jugadoras, y otros equipos que quizás no los teníamos tan en cuenta, como Cef Larrioja, se han reforzado con jugadoras que quizás no lo estaban haciendo de titular en otros encuentros y se van a poner difíciles. ¿Cómo analizás la zona? Yo, la verdad, vamos a ir, qué sé yo, vamos por todo, y no me interesa quién es el que sea el que tengamos adelante, no voy a bajar el nivel, yo creo que, o sea, capaz sí está un poco complicado, pero vamos a verlo todo, y que sea lo que Dios quiera, y claramente vamos a querer ganarlo. Como te dije, la prioridad nuestra no sé si es tanto la liga, salir campeonas y demás, sino que es ascender para división honor, pero bueno, nada, vamos a jugarlo y que sea lo que Dios quiera. Hacer una gran liga argentina puede llegar a meter miedo, ¿no? Sí, claro, bueno, por eso, por eso, ahí, vamos por eso, encaramos por ahí. Bueno, desde mi humilde conocimiento, creo que sacando a Boca en esa zona, de hecho, que ha tenido también algunas bajas, porque Camiruela y Candesalina se fueron, me parece que Ferro le puede hacer partido a cualquiera y ganarle a cualquiera. No sé, es mi... ¿Partido le vamos a hacer partido a todos? No, yo digo de ganar, porque me parece que Ferro puede ganarle a River, puede ganarle a este Vélez, que también ha perdido muchas jugadoras, a Mupol, a Cerna Rioja, o sea, salvo Boca, que obviamente que van a hacer partidos, no tengo dudas, ahí con Chulavera, con Julieta, con Meli, van a aportar su experiencia, pero me parece que los demás equipos, Ferro les puede ganar tranquilamente. Olvidate, sí, 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 vamos con esa cabeza y mismo, con Boca también, vamos a ganarle. Esa es la actitud. ¿Un sueño para Emilia? Obvio. Y poder jugar afuera al voley. O sea, en tu cabeza está poder desarrollarte en el exterior y... Bueno, es una oportunidad, con todo esto que está pasando, está bueno para emigrar en algún momento, bueno, este año seguramente te va a servir de mucha experiencia para jugar Liga Argentina y después para ascender con Ferro, ojalá que así se dé. ¿Ahí pegarías el salto o esperarías un poquito más? Y que el destino lo diga, no sé. Bueno. O sea, ojalá se dé algo ahí después o nada, qué sé yo, no sé, si tiene que tocar en un año, dos años, tres años, bueno, tendré que esperar. ¿Vos sabés que, particularmente, creo que lo de la pandemia ayudó mucho al voley femenino? Voy a decir, flaco, ¿qué estás diciendo? No, pero de verdad, porque la cantidad de jugadores que han emigrado y están mirando en otros países la calidad que tenemos, claramente. Uno podría hablar de equipos grandes y de Yamil Anicetich y de Bianca que la están rompiendo en Francia, pero también hay equipos de Superliga 2 como en España que están haciendo un buen trabajo, como Rosa Reynoso y demás. Y me parece que se está abriendo las puertas para que, bueno, ese sueño que decís vos se dé lo más rápido posible. Esperemos. Pero sí, sí, la verdad la pandemia esa fue, viajaron un montón. Se vio muchísimo. Sí, sí, ojalá que, bueno, que nos venga bien a nivel selección también. A ver, Emilia, ¿a quién le tenemos que agradecer este tiempo que te hemos robado? Porque sabemos que estás en vacaciones y seguramente está con familia, novio o alguien. Sí, sí, estoy con familia, novio. Bueno. Así que nada, les agradecemos a todos. Un saludo grande porque se la hemos robado justo en un horario complicado de comida. Bueno. No pasa nada. Fue un verdadero placer hablar con vos. Ojalá, ojalá que Ferro vuelva al lugar que se merece, pero que por sobre todas las cosas primero hagan una gran liga porque sé que el club hizo esfuerzo para que estuvieran. Y bueno, tengo ahí relación con algunas de las chicas y la verdad quiero que les vaya a lo mejor. Así que lo mejor para vos, tanto en vacaciones como en lo que se viene. Y bueno, gracias por el contacto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes y nada, también siempre estar presente ahí para, en todo momento. Así que les agradezco muchísimo. Un beso grande. Un beso. Nos vemos. Chau, chau. Ahí pasaba Emilia Kugler, jugadora de Ferrocarril Oeste, Vole, que intenta hacer una muy buena liga. No creo que, yo creo que sí que se va a dar.